El día de la independencia y tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy ¿Por qué hablo así? Bueno ya no voy a hablar así, voy a hablar normal Tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy Ok, para empezar, ¿ven esas plantas? Estas que están aquí, estas preciosas plantas Ok, esas plantas las tenemos que cambiar, bueno, les enseño Estas plantas pues traen su maceta, ¿no? Cada una trae su maceta Pero, esta es una maceta más grande Entonces las tenemos que cambiar todas a la maceta más grande Entonces pues vamos a cambiarlas todas y pues mientras van a ver cómo las cambien Estas plantas para acá, estas, son una, dos Son tres plantas, ni siquiera así se deja con la bolsita esta, pero Las voy a cambiar así Tengo que ver si sale de aquí Si el agua se... Ok, si está saliéndose el agua así Ok, muy bien La está drenando Vean si está drenando el agua, o sea, está cayendo Creo que por atrás la está sacando Ok, si está cayendo agua, entonces esto significa que si va a servir lo que voy a hacer y todo eso Ay, por cierto, también tengo que lavar el patio Y ahora sí, mis amigos, ¿cómo de que no? Llegó el momento de los saludos Para empezar quiero mandar un saludo a Javier Ordóñez También quiero mandarle un saludo a Shaday Tede Un saludo a Jorge Carranza A Diego Alfaro Eh, hablo como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo sonidero? Una disculpa Un saludo a Francis Hola Y un saludo a Jenny Fonseca Los quiero mucho, gracias por ver mis videos Espero que los compartan y que les guste el saludo Los quiero mucho, sigamos con el video Y ahora el que se tiene que echar agua soy yo Las manos para lobarmelas, obvio Manos limpias y seguras Limpias más que nada Una hora después Ay, güey ¿Cómo estás? Estoy grabando un video Estás haciendo unas preguntas de lo del 15 de septiembre ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿De qué? ¿Para ti qué es el 15 de septiembre? Yo digo que es pura farsa O sea, es puro pretexto para andar de fiesta Sí, ¿verdad? Bueno ¿Tú qué quieres que te traiga este Miguel Hidalgo? Pues mira, yo pedí una moto, ¿no? Una semana para acá Para traer a las Ninorres Como dice la Chaviza Sí, claro Puro barroco ¿Quieren abrir mi computadora? Ahora miren, este es mi computadora Trae un gato Un Sinclair Trae De Nintendo 64 Esto y esto Y bueno amigos Siguiendo con el tema de hoy ¿Qué fue la independencia? Bueno, pues la independencia de México Fue la consecuencia de un proceso político y social El cual puso fin al dominio español En la mayor parte de los territorios de la Nueva España Este Comenzó el 16 de septiembre de 1810 Dando inicio al grito de Dolores El cual se dio en la madrugada del 16 de septiembre En Guanajuato La guerra de independencia Dio fin al 27 de septiembre de 1821 Y hoy en día Es una tradición que todos los 15 de septiembre El presidente de México salga a dar el grito de independencia al Palacio Nacional El 15 y 16 de septiembre Se acostumbra a Conmemorar estos días Y comer mucho pozole Pambazos Tostadas Toda la comida mexicana pues Ya es otro día Ya es el 16 de septiembre Y se está haciendo el desfile de independencia Y hoy estoy en mi casa Todo bien, todo bonito Pues mientras me voy a hacer un café Viva la independencia Viva Viva Miguel Hidalgo y Costilla Viva Miguel Hidalgo y Costilla